la suspensión de funciones con goce de media remuneración impuesta al señor Norambuena y, segundo, la aprobación de la sugerencia de la jueza instructora en orden a proponer al comité de jueces su remoción. Luego, las normas ya recibieron aplicación con anterioridad a la gestión sobre apelación de la remoción que se encuentra actualmente pendiente y, por lo tanto, ha perdido oportunidad la presente acción de inaplicabilidad. Y, en segundo lugar, el requerimiento carece de fundamento plausible puesto que no impugna propiamente preceptos legales sino el procedimiento aplicado y lo resuelto por el comité de jueces, siendo impertinente una acción de inaplicabilidad como medio de impugnación de decisiones adoptadas por la autoridad judicial en el marco de sus atribuciones legales. Y se agrega que incide en la falta de fundamentación razonable también el hecho de que existen otros preceptos no reclamados que igualmente consignan la posibilidad de remover al administrador del tribunal como acontece con el artículo 582 del mismo código. Por otro lado, por presentación de primero de marzo, el requerente promueve incidentes de previo y especial pronunciamiento solicitando a esta magistratura que declare la falta de legitimación pasiva del Consejo de Defensa del Estado en tanto dicho servicio público carece de facultades para intervenir en esta causa. Atendido que las normas de la ley orgánica de dicho organismo sobre las cuales piden ser tenidos como parte no le permiten actuar en interés de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Interés que además no ha sido fundamentado y el interés al cual alude la ley orgánica referida corresponde a la protección del patrimonio del Estado. Asimismo, no consta que la Corte haya requerido la intervención del Consejo y también se señala que dicha intervención afectaría la igualdad procesal de las partes. Concluyendo que se encuentra proscrito a los órganos del Estado, actor fuera de sus facultades constitucionales y legales conforme al artículo sexto y séptimo de la Carta Fundamental. Por resolución del primero de marzo, esta sala fijó la presente audiencia a fin de oír a legatos de las partes previos a pronunciarse sobre la admisibilidad y sobre la legitimación, anunciándose en forma los abogados del requirente del Consejo de Defensa del Estado para legar y también la sala ha resuelto con esta fecha oír al abogado Roberto Celedón en representación de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por el requirente, alega la abogada Marlene Duzabat Pedersen, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Procedo con la venia de este excelentísimo tribunal. Procedo a formular mis alegatos solicitando, primero, que sea acogido el incidente de falta de legitimación procesal respecto a la intervención que en este momento está realizando el Consejo de Defensa del Estado. Y, en segundo término, pasaré a referirme respecto de la admisibilidad de esta cuestión de constitucionalidad que ha promovido mi mandante, solicitando que sea declarada su admisibilidad y se permita continuar su tramitación a fin de que este excelentísimo tribunal pueda resolver respecto del fondo. En cuanto al incidente de falta de legitimación procesal del Consejo de Defensa del Estado, como bien se expuso en la relación, el Consejo de la legitimación activa de las partes y la legitimación pasiva se encuentra regulada en tanto la Constitución, en el artículo 93, específicamente el artículo 93, número 6, y establece que los legitimados activos son, digamos, la parte en la gestión procesal pendiente o el órgano jurisdiccional y como legitimados pasivos se establece, digamos, que una vez admitido tramitación se notificará a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Presidencia de la República quienes podrán hacerse parte dentro de 20 días o expresar sus opiniones, órganos legisladores a quienes atinge esto. No comprende esta parte ni vislumbra cómo el interés del fisco puede estar comprometido porque se invoca el artículo 3, número 1, porque esto es un asunto de Estado que invoca la comparecencia del Consejo de Defensa del Estado. No existe ninguna transparencia de qué órgano del Estado requerió esa intervención. Si lo hizo la Presidencia de la República actuando antes de la oportunidad procesal que la Constitución y la ley orgánica de este excelentísimo tribunal le concede o digamos como Estado administrador o bien ha sido requerido por el Estado juez en circunstancias que estamos acá hablando de un proceso en que se han pronunciado ciertas resoluciones y en que existe un análisis de constitucionalidad de la eventual aplicación de una norma que pueda tener gestión directa en la resolución de un conflicto y en ese sentido es simplemente un tema jurídico y de hecho que este excelentísimo tribunal tendrá que evaluar y no se vislumbra por qué debería estar el Consejo de Defensa del Estado en este lugar. Y es por eso que consideramos que en la atención al debido proceso, a la igualdad de partes, estamos precisamente presentando un requerimiento ante el Estado por una actuación de un órgano del Estado y además tenemos a un órgano del Estado ejerciendo la labor de contraparte sin una explicación razonable y la verdad que parece desmedido porque el caso de don Ramperton tan bueno puede ser un caso de Estado y el Consejo no lo ha justificado por lo que solicito que se acoja el incidente de falta de legitimidad procesal que además es uno de la legitimación procesal, es uno de los requisitos de validez del proceso y por eso se interpone de manera previa para que este proceso precisamente se conduzca de manera legal y constitucional. En cuanto al tema de admisibilidad, que es el llamado a alegar en el día de hoy además y que es central para esta parte, hago un mínimo chequeo de las facultades, de los requisitos que establece el artículo 84 de la ley orgánica constitucional del Consejo de este excelentísimo tribunal constitucional y señala que existe un agente pendiente en un tribunal ordinario especial, lo que ha señalado el señor relator, existe una gestión pendiente, una apelación de una remoción decretada por decreto económico sin investigación previa ni proceso legalmente tramitado y que está en este momento paralizada pero está siendo conocida ante la ilustrísima Corte de Apelaciones a Miguel en el rol 1638 del año 2016, cuyas copias autorizadas acompañó esta parte requirente. Pese a que el tribunal las despidió a la Corte de San Miguel, tuvimos que acompañarla nosotros. Esa es la gestión pendiente. Y en cuanto a que sea ejercida por legitimado activo, ya me extendí en el momento de alegarle la incidencia, pero don Ramberto no era buena, sin lugar a dudas, pese a que incluso por parte de la presidenta del Comité de Jueces se le negó la calidad de parte habiéndosele privado de un derecho por un órgano del Estado, se le negó la calidad de parte y se nos negó el certificado para concurrir a este tribunal constitucional según constan los antecedentes que acompañamos copias autorizadas. Él es parte de este proceso toda vez que hay un órgano del Estado que está resolviendo con forma de derecho sobre y afectando sus derechos, un derecho tan importante como es su derecho al trabajo y el ejercicio de su cargo titular, además de su derecho de fuero como dirigente gremial que está protegido por ley. Entonces, está gestión pendiente y tenemos además que está siendo ejercido por quien es legitimado activo, que es la parte de la gestión pendiente. Incluso en el proceso inquisitivo, cuando se le formula cargos a alguien o se le priva un derecho, desde ese momento ella es parte. Hasta en la forma más restrictiva del concepto procesal se le podría negar la calidad de parte de don Ramberto. En cuanto a la impugnación de un precepto legal que produzca efectos contrarios a la Constitución, hemos expuesto latamente en el requerimiento, por lo que no quisiera extenderme más en ese punto, pero la aplicación de los preceptos, artículo 24J, que es la solicitud de la Presidenta del Comité de Jueces, al Comité de Jueces para la remoción, produce un efecto contrario a la Constitución, en este caso en particular. Excelentísimo tribunal, estamos frente a una acción de inaplicabilidad de preceptos legales, que en un caso concreto puede producir efectos contrarios a la Constitución, que tiene un efecto relativo y que se refiere a un caso en particular. En este caso en particular, que estamos presentando a este tribunal, ya la sola marcha del proceso, cuyos antecedentes, proceso si es que lo podemos llamar así, cuyos antecedentes están acompañados al expediente de esta causa, dan cuenta de que don Ramberto Narambuena Rosales, en un pronunciamiento, voy a decir instancia, pero quiero decirlo entre comillas, porque la instancia supone conocimiento y resolución, en un pronunciamiento de instancia o en un primer pronunciamiento, para ser exacta jurídicamente, ha sido destituido de su cargo, removido por decreto económico de 13 de diciembre del año 2016, sin previo emplazamiento, sin la posibilidad de ser oído, sin la posibilidad de rendir pruebas, sin ningún derecho procesal, por eso es que no me atrevía a pronunciar la palabra instancia ni proceso. Sin embargo, existe una sanción que se ha aplicado de esa manera, y se ha aplicado de esa manera, porque el texto de las normas cuya impugnación se realiza en esta cuestión de constitucionalidad, así lo permite. Y existe un serio problema de técnica legislativa, que en este caso en particular requiere hacerse cargo para que el principio de primacía constitucional en este Estado de Derecho opere. No puede haber una sanción de la envergadura, de la más alta sanción contra un funcionario público, sin que exista un debido proceso. Y en eso, y ahí paso a hacer mención, que este excelentísimo tribunal conoció de la causa, rol 3254 del año 2016, respecto de un requerimiento de inaplicabilidad presentado también por don Ramberto Nambuena Rosales. En esa presentación, a él se le había seguido un sumario administrativo, se le había aplicado una sanción que efectivamente se aplicó, de la que tomó razón la Corte Suprema, y esa sanción consistió en la suspensión del cargo por un mes y goce de medio sueldo de media remuneración, 50% de su remuneración. Debo hacer hincapié en relación a lo que ha señalado el Consejo de Defensa del Estado, que no es efectivo que la Corte Suprema haya tomado, haya aprobado el ejercicio de la facultad del artículo 24J y 23D, esto es, que se ejerza la facultad de remover al administrador del tribunal. Eso lo hizo la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero cuando la Corte Suprema, con fecha 28 de octubre del año 2016, conoció de la causa, tomó razón de la sanción impuesta y solamente aprobó la sanción de suspensión y goce de media remuneración, no pronunciándose respecto a la remoción. Por lo tanto, el tema de remoción resulta decisivo en este momento y la aplicación de estas normas son precisamente aquellas invocadas en el decreto económico por el que se ha destituido, no destituido, removido, exonerado de su cargo a don Ramberto Narambuena. Es en base al artículo 24J, 23D y 389F. No hemos impugnado el artículo 532 del inciso final del Código Orgánico de Tribunales porque no ha sido siquiera mencionado. Y este proceso se encuentra en curso, aun cuando el Consejo de Defensa del Estado ya señala que el señor ya estaría removido y esto ya estaría resuelto. Lo delicado de esta situación es que, al parecer, la magistratura entiende, y los hechos así lo demuestran, que la existencia de estas normas impugnadas les permite tener una carta blanca para poder actuar frente a la remoción de un administrador de tribunal sin ninguna protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Hemos presentado distintas solicitudes respecto, por ejemplo, al respeto del fuero sindical y se nos ha proveído, como podrán ver en los antecedentes, no alugar en virtud del artículo 389F. Y el artículo 389F, ¿en qué se refiere el administrador? Que tiene dos días para apelar ante la Corte de Apelaciones. Absolutamente nada más. Pero, al parecer, cuando pedimos recusación amistosa porque ya habría existido un pronunciamiento en conocimiento de los hechos, porque son exactamente los mismos hechos, por los mismos ministros que están conociendo de esto, nos dicen no alugar en virtud del artículo 24J. O sea, ¿la facultad del presidente del comité de jueces permite que de la apelación de una remoción por vía exoneratoria pueda un tribunal no imparcial conocer de él? ¿Estas normas son carta blanca? Eso es lo que está sucediendo en este momento, en este proceso. Y, en cuanto a que esté fundada, y, por tanto, sí son normas decisivas para la resolución del asunto, son exactamente las normas invocadas. Y se nos ha dicho que es una facultad discrecional, pero la discrecionalidad también requiere racionalidad. No pueden actuar de manera arbitraria los órganos del Estado y deben actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Y la Constitución contempla normas como el debido proceso, la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos. Los funcionarios del Poder Judicial tienen un proceso para ser removidos, salvo el administrador del tribunal. El administrador del tribunal puede ser removido por decreto, sin explicación, como doble sanción, y sin derecho a ser oído, a rendir pruebas, sin derecho a nada. Incluso, compareciendo al Consejo de Defensa del Estado, hablando como si la remoción ya fuera un hecho, dice que este requerimiento ya perdió oportunidad, o sea, antes de que se conozca la apelación ya está resuelto. Eso plantea la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel a través de su representante, mayor prueba de que estamos frente a una situación gravísima de inconstitucionalidad, excelentísimo tribunal. En cuanto a que esté fundado razonablemente el requerimiento y cómo se contraviene cada una de las normas, latamente hemos expuesto, excelentísimo tribunal, cómo la aplicación de esto en el caso concreto contraviene los preceptos constitucionales. Y hemos señalado también cómo contraviene en cada caso concreto. Y esto no es un recurso, un recurso en el sentido de que estamos impugnando una resolución porque no nos agrada o nos resulta incómoda, no estamos de acuerdo, como una vía de impugnación. Eso no es efectivo. Lo que estamos haciendo es, precisamente en virtud de lo que establece el artículo 93, número 6, de la Constitución Política de la República, es impugnar normas concretas, decisivas, aplicables al caso en particular, en su aplicación a este caso en particular, contrastándolas con las normas constitucionales que estas normas legales infringen. Y esto no es una cosa abstracta en que uno toma una norma y diga esto, acá, esto dice A, no es compatible con esto otro que no dice A. No es un control 100% abstracto. La modificación de la Constitución, del artículo 80, cuando este requerimiento era conocido por la Corte Suprema, hay una forma de redacción distinta y que abre el camino para, y ya conteste ya la jurisprudencia, hay varios casos de este excelentísimo tribunal en que se ha pronunciado que la inaplicabilidad, tal como señala, específicamente en el caso concreto, se refiere a un caso concreto y por eso tiene un efecto relativo esta sentencia. Por lo tanto, esto no es una forma de recurrir de una resolución que nos resulte desagradable, porque si tuviésemos un Estado de Derecho donde se estuviesen respetando las cosas, estaríamos muy confiados de la apelación porque todavía tenemos recursos ahí. Pero no es esa la situación. La situación es que acá se está actuando más allá de las facultades que la Constitución confiere a los órganos y la aplicación de estas normas, su texto lo permite en esta forma en que está siendo aplicado y por eso digo la forma, porque no es un control 100% abstracto, sino que es un control abstracto, pero para el caso concreto. Ese es el matiz que es importante hacer relevancia. Finalmente, excelentísimo tribunal, solo mencionar que en la causa Rol 3254 del año 2016, en que se pronunció sentencia que declaró inadmisible este excelentísimo tribunal, se señaló en el numeral, en el considerando sexto, que la inadmisibilidad se producía porque el artículo 24J impugnado en ese momento y el artículo 389F inciso final impugnado también en ese momento, que se refieren a la remoción del administrador del tribunal, no eran aplicables a la gestión invocada en esa oportunidad. Porque no era decisiva, entendimos nosotros, a la resolución de ese conflicto que era un sumario y hacía una recomendación de aplicar estas normas. Pero este tribunal dice textual, sin perjuicio de que puedan recibir aplicación en el marco de un debido proceso en el expediente de remoción que en su caso se abra contra el mismo requiriente. Pues bien, excelentísimo tribunal. Llegó el momento en que se abrió el expediente de remoción, pero no en el marco de un debido proceso. Y estas normas están recibiendo aplicación ya en un primer pronunciamiento que no podemos llamar instancia. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solicito que se acoja la admisibilidad de este requerimiento porque cumplimos con todos y cada uno de los requisitos legales y constitucionales para ello. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Guillermo Campos hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar por el Consejo de Defensa del Estado los términos en que aparece planteada nuestra intervención. y tal como se plantea siempre ante este excelentísimo tribunal, digo, aquí no hay ninguna suspicacia respecto de por qué interviene el Consejo, el Consejo interviene frecuentemente y lo hace respecto por el interés que está invocando y en particular en defensa del interés de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Tres puntos respecto del tema de la admisibilidad y tres puntos respecto del tema de la legitimación. Parto primero por la legitimación porque la legitimación está planteada y dibujada como un incidente de previo y especial pronunciamiento. Respecto de la legitimación, el primer argumento que nosotros sostenemos para poder rechazar este incidente o esta cuestión que ha sido promovida por la requerente es que como ella misma lo dice hubo un reclamo o un requerimiento anterior respecto de las mismas normas o casi las mismas normas respecto de las mismas personas y esta cuestión no se planteó a pesar de que el Consejo también intervino de que el Consejo también como lo hace habitualmente en estos casos hace su presentación solicitando la inadmisibilidad al recurso cuando conforme al mérito así lo estima conveniente y eso no se planteó actos propios su señoría. Un segundo argumento tiene que ver con el argumento de fondo y tiene que ver con si con esta confusión que parece tener mi distinguida contradictorio entre lo que es el Consejo de Defensa del Estado defendiendo los intereses del Pisco y defendiendo los intereses del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta el año 1957 uno podía tener una cierta confusión porque se llamaba Consejo de Defensa Fiscal porque sus objetivos su nombre indicaba que estaba orientado a defender los intereses del Fisco es decir todo lo que es la esfera patrimonial de la gestión estatal pero el año 57 se cambia por Consejo de Defensa del Estado y alguien me irá a discutir que la Corte de Apelaciones de San Miguel o que la Corte Suprema o que un tribunal cualquiera son órganos del Estado Ahora ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo interviene el Fisco? Si uno lee con cierta detención el DFL1 del año 1993 que establece la nueva ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado podrá advertir que hay dos formas de intervenir hay una forma donde nadie nos tiene que requerir y cuando interviene el Fisco sin que nadie lo requiera cuando se trata de órganos de la Administración Central del Estado ¿Cuándo opera el requerimiento de defensa? El requerimiento de defensa opera respecto de los organismos descentralizados de aquellos que tienen su propio patrimonio y sus propios medios para defenderse y en esos casos el Consejo lo que hace es evaluar ese requerimiento y evaluar si el organismo está o no en situación de asumir su propia defensa y podemos aceptarla o rechazarla pero respecto de los órganos propiamente tales del Estado en el ejercicio de sus funciones el Consejo interviene sin que nadie le pregunte ¿Por qué? Porque tiene un mandato constitucional y un mandato legal para hacerlo para eso está su ley orgánica por consiguiente no hay ninguna explicación que da respecto de por qué interviene el Consejo en estos asuntos respecto del interés o de lo que justifica la presencia o la intervención del Consejo el Consejo interviene normalmente en defensa de la ley misma en defensa de la ley misma y hay un planteamiento que se ha ido desarrollando ante este excelentísimo tribunal que lo dejo en mi minuta de alegato donde se hace referencia incluso a normativa extranjera normativa comparada que logra justificar lo que es el interés que tiene el Estado y el Consejo para comparecer en esta clase de procedimientos sin perjuicio de las normas que disciplinan la comparecencia además de eso su señoría desde un punto de vista del orden en que se debe abordar este tema entendemos nosotros que la falta de legitimación activa es distinto de una cuestión relativa a la comparecencia o a cómo comparece el Consejo en el proceso desde hace mucho tiempo los tribunales superiores de justicia han establecido que la falta de legitimación procesal la falta de legitimación es una cuestión de fondo que normalmente su decisión se reserva para definitiva no es algo que pueda plantearse de manera preliminar entiendo que solamente el profesor Colombo alguna vez en un libro planteó la posibilidad de que estas cuestiones fueran resueltas y liminalitis pero en esa opinión no lo siguió ni la doctrina ni la jurisprudencia fue una opinión que desde el punto de vista práctico puede parecer aconsejable conveniente pero que en rigor los tribunales siempre la han entendido que es una cuestión que tiene que ver con el fondo de la cuestión de batida y por último su señoría el Consejo de Defensa del Estado así como intervino en el primer requerimiento ha intervenido también en otros requerimientos en los que se ha solicitado la inaplicabilidad de alguna disposición están en la minuta de mi alegato por ejemplo en defensa de la Corte Suprema cuando se requirió o se pidió la incontestacionalidad de algunos de los preceptos del auto acordado sobre remitación y fallo del recurso de protección y por qué porque siempre hemos invocado también la norma del artículo 37 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal que permite que el tribunal pueda admitir la participación del consejo ya sea haciendo estas presentaciones o haciendo estos alegatos porque se entiende que este tribunal está así en mejor posición para poder resolver el asunto que ha sido sometido a su decisión eso es lo que tiene que ver con la legitimación procesal del consejo respecto del alegato de inadmisibilidad respecto del alegato de inadmisibilidad lo que estamos planteando señoría es que a nuestro entender existen dos razones básicamente o dos causales de inadmisibilidad que afectan a este requerimiento tal como lo dijo el señor relator y como lo reconoce mi distinguida contradictora aquí hubo un procedimiento que se siguió ante la ilustrísima corte de apelaciones de san miguel donde la mecánica del procedimiento es que el juez presidente del decimo quinto juzgado de garantía hace una propuesta al comité de jueces la norma que funda la proposición del presidente de la 23 letra d el comité de jueces puede tomar la decisión de remover al administrador artículo 24 letra j y este procedimiento aparece disciplinado respecto de los administradores en el artículo 389 letra f del código orgánico de tribunales la última parte se refiere a la remoción del administrador propiamente tal digamos entonces su señoría ¿qué es lo que sucedió acá? lo que sucedió acá es que existió una un procedimiento de naturaleza administrativo disciplinaria al interior del decimoquinto juzgado de San Miguel la jueza presidenta en su momento hizo una propuesta que era hacer uso de la facultad del artículo 24 letra el 24 letra j es decir poner en movimiento este mecanismo donde juegan las tres normas para efectos de producir la destitución pero además aplicar una medida de suspensión eran las dos decisiones que estaban las dos decisiones y estas dos decisiones fueron sometidas fueron propuestas respecto de ellas se apeló hubo una decisión una resolución de la corte de apelaciones de San Miguel del pleno que señaló que confirmó la decisión y la confirmó en las dos partes confirmó la decisión de aplicar la medida disciplinaria de suspensión pero también confirmó la propuesta de la jueza o la decisión de la jueza de hacer uso de la facultad las dos materias son están comprendidas dentro de la decisión jurisdiccional y es esa decisión la que subió a la excelentísima corte suprema en virtud del mecanismo establecido en el acta 129 de 2007 el acta 129 es un acto un documento que emana la corte la excelentísima corte suprema para disciplinar ciertos procedimientos de naturaleza disciplinaria cuando no están regulados es decir ahí todo procedimiento disciplinario que no encuentre una regulación específica viene a complementarse por el acta 129 que ha sido a su vez complementada por el acta 168 entonces esta establece que estas decisiones disciplinarias tienen que ser enviadas puestas en conocimiento de la excelentísima corte suprema y la corte tiene un cierto periodo para evacuar un pronunciamiento ahora que es lo que hace la corte dice tomo nota o tengo presente tal cosa y punto no lo aprueba porque la función que establece el acta 129 no es más que eso tomar nota o conocimiento y con eso se entiende afinado el procedimiento y que sucede aquí tomó nota dijo se tiene presente la suspensión y respecto del uso de la facultad no dice nada pero que sucede el propio el artículo 15 inciso final de este de esta acta 129 establece un efecto jurídico para este silencio que es lo que dice que si la corte la excelentísima corte suprema nada dice cuando le ha sido puesto en conocimiento el ejercicio de esta o esta decisión no dice nada dentro de cierto plazo se entiende que el procedimiento está afinado entonces su señoría que es lo que estamos diciendo nosotros estamos diciendo en primer lugar que no que se da esta causal de inadmisibilidad del número 5 del artículo 84 ¿por qué? porque la aplicación de estas normas no es decisiva y no es decisiva a nuestro entender porque ya existe aquí un pronunciamiento existe una decisión que está revestida de autoridad de cosas juzgadas ¿y qué dice esta decisión revestida de autoridad de cosas juzgadas? que se puede hacer uso de la facultad es decir que se puede gatillar el inicio de este mecanismo que está conformado por el artículo 23 letra D artículo 24 letra J y finalmente el 389 letra F es esta mecánica la que se puede poner en movimiento ¿por qué? porque ha sido validado por una decisión judicial que aparece revestida de la autoridad de cosas juzgadas entonces su señoría nosotros entendemos que el pronunciarse respecto de los efectos de 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 estas normas ya no ha perdido oportunidad en esta etapa procesal igualmente su señoría nosotros entendemos que hay una segunda hay un segundo orden de vicios o de o de causales de inadmisibilidad que tienen que ver con que este reclamo aparezca revestido de motivo plausible o de fundamento plausible si uno lee atentamente el requerimiento y si uno recuerda lo que dice mi distinguida contradictora no cabe duda que aquí lo que se está reclamando básicamente es la forma en que se lleva a cabo un procedimiento disciplinario es un reproche que está enfocado a las decisiones que se adoptan en el proceso más que un reclamo de si esta o esta o esta disposición en su aplicación concreta van a producir o no van a producir efectos constitucionales incluso se hace referencia a la decisión del presidente de la corte de las relaciones de santiago en la remoción en una causa de remoción de otro administrador una causa que se decidió en el ámbito de la justicia ordinaria y probablemente en ese ámbito no hubo como se llama problemas de constitucionalidad ¿por qué? porque estos procedimientos aparecen ordenados por normas supletorias como estas mismas actas o por otras normas por consiguiente su señoría si uno revisa el requerimiento el requerimiento dice concretamente o señala concretamente en la página 17 que del propio requerimiento que en el fondo lo que se está reprochando aquí es la forma en que se lleva a cabo o adelante el procedimiento disciplinario no se ha contemplado la posibilidad de presentar pruebas no se han oído a los defensores se me ha aprobado el derecho a la doble instancia es decir una serie de reproches que tienen que ver con la forma en que se tomó la decisión incluso se está reclamando que la corte le habría negado la calidad de parte y respecto de eso probablemente sin que nosotros asumamos la representación directa de la corte porque no es una figura de esa naturaleza pero ¿qué es lo que debe haber sucedido su señoría? el acta 168 que disciplina esto que es el acta de la corte suprema dice que en los procedimientos disciplinarios no existen partes lo dice la excelentísima corte suprema es un procedimiento ¿cuál es el nombre de los procedimientos donde se aplican estas medidas disciplinarias en la corte? A.B. administrativo se ejerce el control jurisdiccional disciplinario administrativo por consiguiente el que no se le reconozca la calidad de parte o el que no se le atribuya la calidad de parte tiene un fundamento normativo específico acta 168 que viene a modificar la anterior entonces su señoría por esas razones nosotros entendemos que este requerimiento no aparece revestido de motivo plausible lo que aquí se hace es recurrir o reclamar respecto de la forma en que se adoptan decisiones de naturaleza jurisdiccional o jurisdiccional administrativo o disciplinario administrativo si se quiere pero que claramente y como lo señala el propio requerente al hacer un ejemplo en su requerimiento puede suceder que este mismo procedimiento se sustancie en otras condiciones y en otras condiciones no sea inconstitucional y respecto de este punto de los criterios por los cuales se puede este mismo excelentísimo tribunal ha entendido que pueden configurarse o dibujarse estos dos causales me di el trabajo aquí de sacar algunos de las resoluciones donde fijan estos criterios y por ejemplo el hecho de requerir o de impugnar a través de un requerimiento de ocupar esta herramienta para impugnar una decisión judicial ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido este excelentísimo tribunal para señalar que el requerimiento o para desechar un requerimiento por ser por no aparecer revestido de fundamento plausible aquí las normas o el circuito de normas que se están invocando ya fueron aplicadas en un procedimiento anterior y esto también aparece en los criterios de admisibilidad como una causal de inadmisibilidad que tiene que ver con la falta de que la norma invocada sea decisiva y existen también su tiempo ya terminó ya perfecto señoría dejo por consiguiente estas disposiciones y mi minuta de alegato y solicito su señoría que se declare admisible este reglado muy bien muchas gracias finalmente por la asociación de profesionales de la administración del poder judicial alega el abogado Roberto Celedón hasta por siete minutos tiene la palabra abajo está el tiempo ocho señor excelentísimo tribunal tendré que ser muy breve y acotado porque soy extremadamente limitado una cosa primero el requirente don Ramberto Norambuena Rosales es miembro de la asociación de funcionarios profesionales de la administración del poder judicial y es dirigente es presidente del regional de San Miguel este tema para la asociación es extraordinariamente importante porque no es el único funcionario que se ha visto en una situación como la que hoy día afecta a don Ramberto Norambuena sino que son muchos a lo largo del país y esta asociación tiene una enorme esperanza en el párrafo final de la resolución de este excelentísimo tribunal de 30 de noviembre del 2016 sobre el mismo funcionario don Ramberto Norambuena Rosales en cuanto que declara inadmisible su anterior requerimiento pero señala así las normas contenidas en el artículo 24J así como la del 3389F inciso final el del código orgánico todas impugnadas y refería a la remoción del administrador del tribunal no son aplicables a la gestión invocada sin perjuicio de que puedan recibir aplicación en el marco de un debido proceso en el expediente de remoción que en su caso se abra contra el mismo requerimiento sin perjuicio de que pueda recibir aplicación en el marco de un debido proceso en el expediente de remoción que en su caso se abra contra el mismo requerimiento es lo que pide la asociación es lo que pide el tribunal constitucional que sea consecuente con su resolución porque esta resolución se atiene estrictamente a derecho estrictamente a la norma y el espíritu de la constitución aquí recién hemos escuchado al distinguido colega de la asociación del consejo de defensa del estado que dice que este es un reproche de la forma en que se toman las decisiones pero si la forma en que se toman las decisiones es lo decisivo para que haya justo o indebido proceso ¿cómo se llama el artículo octavo de la convención americana de derechos humanos en señoría? garantías judiciales y las garantías judiciales son exactamente un conjunto de normas de forma no sobre el fondo de forma para que toda persona tenga garantía respecto a un juicio justo ¿cómo va a ser un proceso justo su señoría que por un decreto económico se remueva a una persona? no es justo ni es coherente ni es respetuoso esa decisión de lo que el tribunal constitucional en un en el mismo caso respecto a la misma persona falló hace pocos meses atrás el 30 de noviembre de el 2016 por eso su señoría esta asociación tiene mucha esperanza en lo que aquí se resuelva no es un tema cualquiera no es un tema baladí son miles de funcionarios los que están pendientes de esta resolución eh y aquí brevemente por el tiempo en la medida en que se está vulnerando el derecho no de un asociado solamente sino que de un dirigente aforado se está violando a su vez su señoría una norma legal pero constitucional que es la ley 19.296 sobre que establece normas sobre las asociaciones de funcionarios de la administración del estado que permite la organización de los funcionarios entre otros del poder judicial en su artículo 25 y en su artículo 25 esta ley 19.296 de 14 de marzo de 1994 dice los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero esto es inamovilidad en su cargo en sus cargos siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante la aplicación de una medida disciplinaria de destitución ratificada por la Contraloría y ese mismo artículo un inciso más el siguiente dice sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80 de la Constitución no será procedente respecto de los directores de la asociación de funcionarios del poder judicial la ratificación de la Contraloría y que dice el artículo 80 de la Constitución señor su señoría inciso segundo no tanto lo anterior los jueces cesarán en su función al cumplir 75 años o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada por causa legalmente sentenciada de cuando acaso su señoría un decreto económico es una causa legalmente sentenciada se está violando la Constitución a la que se remite esta ley 19.296 artículo 25 al artículo 80 de la Constitución su señoría se ha hecho referencia al artículo 389 letra F del Código Orgánico Tribunal me permito no tengo tiempo para leerla su señoría pero dice exactamente sin perjuicio de lo dispuesto a entrar el 278 bis el administrador podrá remover al sub el administrador que sea en este caso hipotético el requirán el administrador podrá remover al sub administrador a los jefes de unidad y al personal cuando haya sido calificado la lista condicional del proceso de calificación respectivo así mismo el administrador podrá removerlo en cualquier tiempo cuando hubiera incurrido en falta grave de servicio en este último caso el administrador solicitará al presidente del comité que designe un funcionario como investigador y si los hechos la consejera podrá suspender etcétera define todo un procedimiento aplicable cuando el administrador que es el cargo que ejerza el requiriente don Roberto no eran buenas él solicita respecto de un sur externo y termina con una con una norma que si la interpretamos fuera de contexto queda absolutamente la ley estableciendo una discriminación que es completamente incoherente con la constitución con el principio de igualdad en la ley porque dice la remoción del administrador podrá ser solicitada por el juez presidente y ser resuelta por el comité y solo se le concede la apelación no hay ningún procedimiento investigativo su señoría no hay ningún procedimiento investigativo lo que es completamente incoherente con la constitución y derechamente abona la posición del requiriente en cuanto a declarar la inapliquiabilidad por el efecto de contrario a la constitución que significaría aplicar esta norma legal y una última palabra porque no tengo más tiempo su señoría es en relación al incidente planteado respecto de la legitimación del consejo de defensa del estado yo creo que es importante señalar su señoría el consejo de defensa del estado no es el consejo supremo de defensa del estado de Chile si lo fuese alguien me tendría que explicar por qué la ley orgánica del tribunal constitucional no lo contempla entre aquellas autoridades del estado a que a todo requerimiento se le remite para su conocimiento no lo es y si no lo es tiene que explicar por qué viene a ejercer esta potestad que le permite en definitiva aunque sea de absoluta lógica aquí está un ciudadano el señor Ramberto Norambuena Rosales un ciudadano frente al estado y le está pidiendo al máximo órgano constitucional del estado que discipline que por favor en un procedimiento seguido en su contra los tribunales actúen completamente en coherencia con la constitución entonces más que los tribunales su señoría así nos han enseñado hablan por sus resoluciones no necesitan defensores hablan por sus resoluciones por el contenido sus resoluciones otra cosa se invoca el artículo 37 don Roberto ese tiempo ya terminó ya muchas gracias muy bien una pregunta señor ministro no muy bien concluía entonces la legado a la admisibilidad gracias 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 Gracias.